Al cumplirse un año de dar a conocer el primer caso de COVID-19 en el país y el cierre de las actividades comerciales, empresarios nos cuentan sus testimonios de lo vivido y la lucha por la supervivencia de sus negocios. Empresas que estuvieron cerradas hasta ocho meses. Que en otro puente era la pista de patinaje, eso es lo que atrae clientes aquí. Estuvo cerrada por ocho meses. Además, ¿cuáles dificultades tuvieron que enfrentar los negocios al inicio de la pandemia? El mayor reto fue el distanciamiento. Ese fue el mayor reto mayormente para los empleados. Italia se ha manejado mucho peor de República Dominicana. ¿Cómo han manejado los empresarios dominicanos la crisis provocada por el COVID-19? Aquí tenemos un mínimo de reapertura. ¿Por qué? Porque han sabido manejar la cosa. Pero la pandemia, si tú quieres saber más, me dio duro. Estando en mi casa cerrado. Porque a los 15 días de haber venido de los Estados Unidos, de donde tengo siete hijos, al hijo mayor le dio el COVID-19. Y estuvo nueve días en tu vago. Eso me tiró a la cama. Eso me tiró al mueble. ¿Cuáles han sido las lecciones y enseñanzas aprendidas en el primer aniversario del virus que nos cambió la forma de ver la vida y los negocios? Aprendí que realmente uno tiene que valorarse uno mismo, valorar mucho a sus seres queridos, su entorno, su familia. Porque en medio de todo este asistido, yo veía cuántas personas morían, y ni siquiera sus familiares lo podían velar, ni podían tener un tiempo con él, porque tenían que enterrarlo de una vez. Porque es que tú buscas, yo digo que uno busca lo positivo. O sea, tú no puedes dejar que las aguas se arrastren. O sea, solamente ver lo negativo. Ver las rocas que van chocando. Es bueno también ver esa agua que va saliendo fresca, libre. Que en el caso de nosotros es ya los tiempos en familia, poder hacer nuevas ideas para el negocio. Esto y mucho más en el especial Empresas Supervivientes al COVID-19. Todo comenzó el primero de marzo del año 2020, cuando el Ministerio de Salud Pública en República Dominicana confirmó el primer caso con coronavirus en el país. Confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19 de 62 años que ingresó al país el día 20. Desde ese momento, la alarma se activó en todo el territorio nacional. Mucha gente puede alarmarse porque hablamos de un turista italiano que estuvo en un hotel. Luego de haberse confirmado un caso de coronavirus en la República Dominicana. Digamos que se confirmó el primer caso de coronavirus en la República Dominicana. En República Dominicana se reportó el primero. Días después, el 16 de marzo, el entonces Ministro de Salud Pública en rueda de prensa informa que habían reportados a la fecha 21 casos confirmados y la primera muerte por COVID-19. El número de positivos diagnosticados sube de 11 que teníamos a 21 en total. La misma tarde de ese día, las autoridades gubernamentales anunciaban que a partir del 16 de marzo del 2020 quedaban suspendidos todos los vuelos desde y hacia Europa, China e Irán por el coronavirus. Con esta medida inician los efectos en el sector turismo, uno de los más impactados por la pandemia del COVID-19. En la pandemia fue un tiempo que nos afectó muchísimo porque, por ejemplo, en enero del 2020 ya nosotros habíamos hecho la proyección de todas las ejecuciones que íbamos a hacer durante el año y entonces, justamente, cuando llegó la pandemia, o sea, en marzo, nosotros teníamos una ejecución para Constanza el 22. Milagros Chalas es la propietaria y emprendedora de la agencia de viajes MiroTools, en San Pedro de Macorís. Nos narra cómo experimentaron los primeros efectos de la pandemia en el turismo. Pero ya que el tiempo iba como pasando y uno veía como que el COVID lo que iba aumentando y qué pasa, entonces, los clientes que vamos a ir con la ejecución, vamos, vamos a darle un tiemposito más. Pero al final tuvimos que hacer la devolución del dinero porque realmente no se pudo hacer ese curso sin motivo al COVID. El 17 de marzo del 2020, el entonces presidente Danilo Medina declaró al país en estado de emergencia y anunció una serie de medidas para intentar detener el contagio del COVID-19. En los países quedan suspendidos por 15 días los eventos y concentraciones de toda índole. Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos, eventos culturales, artísticos y deportivos. En el caso de la industria de los restaurantes, uno de los más afectados por la pandemia, también se adoptaron medidas. En el caso de los restaurantes, se permitirá únicamente la recogida y el servicio a domicilio de alimentos. Cuando el presidente habló, estábamos todos aquí. Nos reunimos en esa sala, de hecho, con nuestro empleado a escuchar lo que el presidente dijo. Beatriz Fiorin, nacionalidad italiana y residente en la República Dominicana desde hace más de 15 años, es la propietaria junto a su esposo del restaurante Hostería Número 1 en el municipio de Juandolio en San Pedro de Macorís. De manera inmediata, toma las primeras medidas ante la incertidumbre y el pánico que experimentaban sus colaboradores. Reaccionar, darle fuerza a los muchachos primeramente porque se asustaron qué va a pasar con nosotros, etc. Darle fuerza decirle que obviamente se iba a adaptar lo que era el trabajo a lo que venía, pero que todo iba a estar bien, que nadie iba a perder su trabajo porque nosotros en esto somos muy responsables. Fue un día un poquito tedioso, de 17 y 18 que comienzan las noticias a salir. Era un pánico tremendo, un pánico porque no sabíamos en ese momento. María Villarreal, propietaria del restaurante mexicano Paco Taco en San Pedro de Macorís, cuenta el drama vivido por los negocios en esos días. que sale todo esto y tú no sabes de qué se está hablando en realidad. Teníamos conocimiento porque uno siempre ha escuchado lo que era COVID, era coronavirus, pero no exactamente qué. Del 20 de marzo hasta el 3 de abril del 2020, el expresidente Danilo Medina, mediante decreto 135-20, impone como consecuencia preventiva, el primer toque de queda en todo el territorio nacional. Con este decreto se ordenaba el cese de actividades comerciales, excepto supermercados, mercados y farmacias y las empresas debían promover el teletrabajo de sus empleados desde sus hogares. Aunque conscientes del momento que vivía el mundo, las reacciones por parte de los empresarios no se hicieron esperar. Fue algo fuerte porque el negocio estaba funcionando muy bien. Cuando llegué de los Estados Unidos, mi esposa estaba aquí y el negocio funcionaba. Eladio Villa es propietario del centro de uñas y Supply Ángeles. De alguna manera que cuando nos cerraron que regresamos de nuevo, sí, ahí fue duro porque no venía, no venía gente. fue como que nos quedamos como en shock, pero a la vez también pensamos eso no va a durar mucho tiempo, hoy va a venir como otras enfermedades que vienen que se van rápido, nosotros pensamos eso, que eso no iba a durar casi mucho tiempo, pero después que los meses iban pasando, nosotros, ¿y ahora qué vamos a hacer? La tensión, el pánico y la desinformación iba cada vez más en aumento a medida que se reportaban nuevos casos de coronavirus en el país. Todo paciente sintomático va a un hospital, el hospital... Ahí fue que comencé a ver, bueno, hay un caso en tal lugar, hay un caso en tal lugar, entró como un poco de pánico. Porque había rumores, no, que en Juan Dolio hay un caso de COVID, no, que murió un señor en Juan Dolio, no, que en San Pedro hay tantos casos de COVID. Entonces fue como chocante, un negocio que tiene dos semanas que abrió, ese pánico que había no solamente en la comunidad, sino nosotros también, que no quiero que fulano se me acerque, que si fulano no se está cuidando, entonces entramos en un pánico ahí totalmente. José Mipueyo es el administrador de Plaza Leche y Miel, una pastelería y cafetería en el municipio de Juan Dolio de San Pedro de Macorís. La primera semana yo sí, tuve que ir a Santo Domingo, sobre todo a la Duarte, tú sabes cómo es la Duarte, siempre eso es full de personas. Yo tuve que ir ahí y yo fui la única persona ahí con una mascarilla. Yo me sentía raro porque, ¿sabes qué? Al principio la gente no se estaba preocupando por eso, pero sí, alguien me dijo, tienes que cuidarte, tu mamá es hipertensa, este virus es peligroso y todo eso y yo fui hasta el domingo a hacer compras y me fui con una mascarilla. La situación con esta pandemia ha sido algo que nos ha afectado, o nos ha impactado más bien a todos en el mundo, particularmente aquí y en mi área. Cuando empezaron a tomarse las medidas, pues lo primero que hubo en mis colegas y empleados fue algo de tensión y pánico. Me decían, Juan, ¿y cómo lo haremos ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vender? Me decían los distribuidores. Para Juan Santiago, como dueño de panadería, también fue difícil el proceso de adaptación. Fue un poco difícil porque las medidas provocaban cierre en más de un 50% en la primera medida que se tomaron. Así que había que acomodar al empleado. Normalmente los negocios de panadería se inicia de madrugada a trabajar. Así que había que empezar un poquito más tarde y al mismo tiempo terminar temprano. Fueron situaciones difíciles, pero aprendimos a adaptarnos. Para el caso de Plaza Leche y Miel, tener que cerrar su negocio había sido un duro golpe, ya que el 27 de febrero del 2020 había sido inaugurado el skatepark, una pista de patinaje con apenas dos semanas de operación, la cual tuvo que cerrar sus puertas. Fue chocante. Directamente porque uno sabe que somos dos negocios a la vez. Uno es pista de patinaje y la pista de patinaje es nuestro fuerte. Eso es lo que atrae la mayor parte de nuestros clientes. Entonces, pista de patinaje para el gobierno es un centro de entretenimiento. Entonces, sabe que todo el entretenimiento cerraron totalmente. El cierre de negocios y locales de expendio de comida rápida, comerciales, administrativos y otros fue inminente y en algunos casos abandonaron los espacios o locales debido a la crisis económica generada por la virulenta enfermedad. El tiempo de cierre tuvo variaciones de acuerdo con la actividad empresarial y las condiciones económicas de los negocios. El caso de supermercados, mercados, farmacias e incluso panaderías no cerraron sus puertas durante el inicio de la paz. Mantequilla cuando la gente se lleva de esa margarina que eso no deje de trabajar ni un solo día por causa de la pandemia o sea me refiero yo acá estaba las las medidas pero fuera de las medidas que por causa de pandemia mi negocio nunca se cerró excepto por las medidas que se tomaron en la hora del cierre eso siempre se arrepentó pero si hubieron vendedores que llevan productos a los colmados que decían yo no me atrevo a ir a los colmados y se tomaron un mes otro hasta mes y medio sin darle asistencia. Otros negocios como es el caso de los restaurantes comercios y agencias de viaje no corrieron con la misma suerte y estuvieron desde 28 días hasta 8 meses en algunos casos totalmente cerrados. la pastelería también estuvo cerrada el local por completo estuvo cerrada por dos meses meses dos meses cerrados imagínate pero en esos dos meses la gente con ese miedo con ese error es raro de 3 a 4 meses es raro que no se estaba no se había elaborado porque no había estudiantes de época cuando la pandemia fue decidiendo con los transúntes comenzando a abrir en cero bueno desde marzo hasta noviembre ¿te llegó a cerrar? ¿qué tiempo duró cerrado? 8 meses 8 meses cerrados otro puente era la pista de patinaje es lo que atrae clientes aquí estuvo cerrada por 8 meses en lo que se refiere al mercado municipal de San Pedro de Macorís los negocios operaban en la modalidad de 3 veces por semana en algunos casos primero cuando empezó la pandemia 3 días cerrados y 2 días abiertos sábado y domingo y lunes era cerrado era cerrado y después cambiaron el panorama era yo creo que era viernes y sábado del viernes hasta domingo cambiaron el panorama y San Pedro de Macorís una de las áreas gravemente afectadas está en los alrededores de la Universidad Central del Este la mayoría de los negocios de la zona depende en gran parte de la movilización de estudiantes los cuales debido a la pandemia aún reciben clases enteramente virtual y esto ha afectado los negocios de la zona tal es el caso de la cafetería el estudiante en su mayoría los negocios a pesar de estar cerrados no se dieron por vencidos e hicieron uso de las redes sociales como estrategia para mantener las relaciones con sus clientes bueno en este tiempo nosotros lo que hicimos fue bueno hay que mantener a los clientes activos o sea que los clientes no se olviden de que MiroTools existe entonces lo que hacíamos era que a diario buscábamos un destino turístico a veces utilizábamos las mismas fotos de los clientes y hacíamos un post en WhatsApp en Instagram para que los clientes se sintieran o sea que nosotros estábamos ahí un comportamiento esperado durante la pandemia del COVID-19 fue el aumento en el acceso y uso de las redes sociales por parte de todos los grupos empresariales y segmentos de la sociedad pero hubieron muchos negocios que no o sea no usaron las redes a sus favores no usaron la nueva época como decimos nosotros tiempo de COVID no se reinventaron en eso y se quedaron y todavía se han quedado un poco rezagados porque la hora de que el cliente decía que voy a comer buscaba en las redes sociales que hay que está abierto y no veía a X restaurante abierto dando servicio pues no te digo que se iba olvidando pero medio se iba dirigiendo más a lo que ya estábamos a lo que estábamos activos en ese momento sin embargo algunos optaron por impartir a sus empleados capacitaciones virtuales utilizando plataformas como Zoom Microsoft Teams entre otros todo mes en otro personal parte del personal estuvo en capacitaciones porque durante las dos semanas que estuvimos abiertas vimos algunas cosas que teníamos que mejorar sabe que en el camino uno va aprendiendo cosas en el caso de los restaurantes el delivery fue su estrategia de supervivencia que podíamos hacer delivery no estábamos no estábamos preparados para eso Paco Taco siempre ha dado delivery pero nunca ha sido el fuerte en los negocios como restaurante de hacer delivery a toda hora cerrar solamente entregarse al público a lo que es delivery era como reinventarse reinventar algo hacer algo rápido Beatriz Fiorín debido al temor de los clientes por contagiarse con el COVID-19 tuvo que encargarse de realizar ella misma el delivery no sabían lo que era decidimos que el delivery lo iba a hacer yo yo personalmente porque lo vimos como algo de más confianza que el cliente que me iba a pedir la comida me viera llegar a mí montada en el vehículo con su comida andando segura dentro de un vehículo en vez de ir con un motorista y no sé no sé ni cómo me sentí porque yo iba con guante con mascarilla yo iba que no sé más protegida así no sé a principio del cierre total el ministerio de trabajo instó las empresas a otorgar vacaciones remuneradas a todos los trabajadores que calificaran de aquellos establecimientos que debían permanecer cerrados una de las medidas mejor acogida por las empresas formales en el mes de abril fue el lanzamiento por parte del gobierno del programa de asistencia solidaria al empleado FASE y para los negocios informales el programa quédate en casa y para ti Ignacio Méndez en ese entonces viceministro de fomento a las MIPIMES del ministerio de industria comercio en MIPIMES explica la modalidad del programa en casa el fondo de asistencia solidaria al empleo es un programa para apoyar a los trabajadores formales por su parte los empresarios cuentan sus propias experiencias durante el programa de FASE la primera vez que intentamos entrar al programa de FASE el gobierno no nos permitió tener ese privilegio ¿por qué? porque para ellos éramos un negocio nuevo entonces para ellos todos los empleados recién contratados ni siquiera calificaron para FASE luego en el tercer intento sabes que muchos negociantes comenzaron a subir videos a Instagram diciendo pero yo hice esta solicitud no pude entrar y todo eso entonces ahí como que el gobierno flexibilizó un poco y permitió que la mayor parte pudiéramos tener ese beneficio entonces sin malo sin malo recuerdo todo el tiempo o sea fase 1 fase 2 hubo 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 desde que entró siempre trató de cubrir esa parte de que ellos no queden desprotegidos de que tengan todo eso al día para que tomando en cuenta cualquier cosa que pueda pasar y exactamente mira lo que vino sin estar esperando duraron el tiempo completo hasta el mes pasado que hubo que reintegrar o liquidar otra parte del personal bueno había unos empleados que estaban aquí se trabaja por por módulo rentado y la mayoría se fueron a su casa pero los que estaban bajo la la otra forma de de explico la seguridad social fase mandó se acogieron a fase entendimos que si no hacíamos eso no íbamos a salir adelante entonces eso fue lo que nos ayudó a poder salir pero si nos vimos bien afectados por la pandemia no nos vimos peor porque el gobierno ayudó con lo de fase que pudimos teniendo la mitad de los empleados en casa también pudimos reducir la nómina más de un 50% el gobierno cubriendo una parte de los empleados suspendidos en casa pudimos reducir la nómina bastante pese a las medidas tomadas por el gobierno en ese entonces la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 impactó drásticamente las ventas de la mayoría de los sectores empresariales prácticamente el 2020 para nosotros fue un año en cero de pérdida porque no no se hizo nada un 70% por lo menos un 70% nuestro ingreso cayó un 100% nosotros tuvimos las redes totalmente estuvimos por debajo ya se dio que nosotros nos preparamos y teníamos un fondo para emergencia un 40% cuando el numerito hablamos financieramente hablamos yo diría que hubo entre un 40% y un 60% porque hay días que mejoran e incluso si tomamos en cuenta lo que es el tiempo del delivery y la reapertura de los negocios pues también hubo cambios hubo cambios para algunas empresas en lugar de experimentar una caída de sus ventas y enfrentar dificultades financieras más bien habían sido fortalecidas en el sentido de que sus ventas se vieron en incremento tal es el caso de algunos supermercados farmacias y panaderías quienes tuvieron alta demanda de productos de primera necesidad cuando alojé la venta al detalle donde el cliente viene personalmente aquí al local pues esa venta siempre se mantuvo activa e incluso en los primeros días de la pandemia aumentó en un 300% la venta al detalle y aún más en un mayor consumo de la población y se dirigían directamente a la panadería porque en la mayoría de los casos compraban más de lo habitual y en la panadería o tenían un precio más módico los despidos masivos de empleados no se hicieron esperar resultados de las secuelas de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia mucho como familia entonces cuando tú tienes que sentar a un empleado que ha trabajado contigo tres cuatro meses dos tres años y despedirlo decirle explicarle el motivo de todo esto de lo que es esta pandemia de los cierres es difícil fue muy difícil pero tratamos de ayudar lo más que se pudo a ese empleado en ese momento no sabíamos que la primera semana de abril íbamos a tener que utilizar ese fondo de emergencia entonces a pesar de que estábamos recibiendo fase ese fondo de emergencia decidimos cubrir parte del salario de los empleados porque sabíamos que cada empleado tenía su necesidad entonces no nos vimos en la obligación de cancelar los empleados viejos sino simplemente cancelamos lo que era nuevo con todo y la incertidumbre en las empresas los empleados se adaptaron a las nuevas exigencias de los protocolos de bioseguridad en sus lugares de trabajo sufriendo porque como te he dicho es algo fuera de lo que es la normalidad de uno entonces para ello quien sabe ha sido más complicado todavía ay madre me sudan la mano ay tengo calor no puedo respirar chico esa es la protección que usted tiene para salvaguardarse a usted y cuando va en su casa para salvaguardar a la familia que tiene en la casa pero fue muy diferente todo el mundo estaba obligado a utilizar su mascarilla aunque el equipo de la cocina sí debe utilizarlo ya el área de caja el área de servicio al cliente lo que entregaban en la mercadilla todo estaba obligado tuvimos que implementar un sistema de distanciamiento entre los empleados los que están en oficina tuvimos que poner el dispensador en diferentes lugares para que se puedan desinfectar tuvimos que implementar medidas que fue sinceramente fue difícil al principio le puedo decir que realmente se ha adaptado se ha adaptado rápidamente y de buen grado como se dice para algunas empresas las medidas de bioseguridad cada día se convertían en un reto debido a las limitaciones de espacio en los lugares de trabajo el mayor reto fue el distanciamiento ese fue el mayor reto mayormente para los empleados el tema difícil en lo que era en el personal que produce el tema del distanciamiento era el más incómodo el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase el 20 de mayo se dio el inicio a las fases de reapertura para reactivar la economía la apertura consistió en una desescalada en la que iba en incremento el número de empleados de acuerdo a la jornada y el tipo de empresa y lo establecido por las autoridades el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase en esta se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados así en las microempresas que pueden tener los negocios hicieron un plan para volver a abrir sus puertas a los clientes muchos de los negocios se vieron en la necesidad de adecuar sus instalaciones para el proceso de reapertura esa reapertura cómo vamos a hacerlo entonces lo que hicimos fue eso tomar ese tiempo porque siempre siempre decíamos va a haber que abrir a delivery o sea al público pero yo entiendo que va a haber que hacer algo porque aunque había un pánico uno tiene uno analiza y dice no no espérate por más que veas algo va a haber que hacer en realidad para la reapertura nuestros mismos empleados ya estaban desesperados por salir de casa entonces ya veníamos planificando semana antes bueno vamos a llamar a fulano fulano va a seguir suspendido pero ellos mismos comenzaron a mandar mensajes al grupo de whatsapp pero cuando empezamos ya yo quiero salir quiero a pesar de que estaban recibiendo su salario estando en casa fue para nosotros algo positivo que el empleado quiera venir porque sabe que también estaba el pánico de que no quiero trabajar que va y me contagio pero ellos estuvieron muy motivados a regresar entonces en ese punto fue positivo pero en la otra parte que sabe que era reabrir pero con más límites no podíamos recibir clientes aquí dentro teníamos que reestructurar donde vamos a poner una ventanilla para que el cliente reciba su pedido que hay que poner una caja registradora ahí el año 2020 ha sido sumamente difícil y atípico para la gran mayoría de las empresas dominicanas porque experimentaron una considerable caída en sus ingresos sin embargo los empresarios consideran que ha habido un buen manejo por parte de algunos sectores empresariales ante la pandemia del COVID-19 porque vuelvo a mi origen que no soy de aquí soy italiana yo comparo mucho lo que pasa en este país con lo que pasa en mi país de origen por ejemplo y a la larga del tiempo puedo decir que Italia se ha manejado mucho peor de República Dominicana mira la condición que la está ahora Italia Italia ahora está en total lockdown están cerrados de nuevo totalmente tenemos un mínimo de reapertura ¿por qué? porque han sabido manejar la cosa en lo particular a mi negocio no le ha afectado tanto la pandemia como si le ha afectado a otros amigos personas que tienen que han tenido pequeñas empresas y han tenido que simplemente cerrar y no han podido volver a abrir en cambio hay otras que han florecido que han aumentado sus ingresos entonces para todo ha sido un gran impacto es definitivo pero no a todo el mundo le ha afectado no a todo el mundo le ha afectado hay quienes han sacado ventaja de la pandemia las expectativas en cuanto a la economía dominicana para los empresarios son optimistas a corto mediano y largo plazo a raíz del inicio de la pandemia a partir del inicio de la pandemia pues mi perspectiva hasta ahora son de que las cosas van a mejorar de hecho están mejorando y seguirán mejorando veo que la cosa está mejorando y confío en Dios de que van a seguir mejorando pero mientras eso llegue yo entiendo que debemos tener un poco más tomar un poco más de conciencia tener un poco más de cuidado porque cuando salimos si no nos cuidamos nosotros es lo que vamos a llevar a la casa entonces ya te pasó un año si no nos cuidamos más si no nos ponemos más de nuestra parte nos va a tomar un tiempo más largo incluso está mejorando bastante puedo decirte desde que inició la pandemia como te dije anteriormente en diciembre fue que pudimos abrir el centro de patines yo he visto el crecimiento nos dieron un golpe duro tenemos una pista de patinaje y ya yo hablando con otras personas que tienen pista de patinaje en el país fue el mismo golpe para ellos que pudimos abrir en diciembre a finales de noviembre perdón pudimos abrir y que la última semana de diciembre nos cerraran totalmente y dos semanas de enero también eso fue otro golpe para nosotros pero luego de esas dos semanas yo he visto un crecimiento bastante en nuestro proceso de entrevistas todos coinciden en que la pandemia del COVID-19 ha dejado importantes enseñanzas lecciones aprendidas como personas dos grandes lecciones han aprendido los empresarios la primera lección valórate a ti mismo y a los tuyos entiende la importancia de la vida y la familia lesión me ha dejado valorar la vida en el momento y ahora disfrutar mi vida ahora ¿por qué? porque tuve amigos tuvimos personas que estuvieron ahí y pensamos en este hombre es saludable llegó esta enfermedad y de repente ya no está ¿me entiende? entonces disfrutar la vida al máximo ahora que yo puedo hacerlo muchas veces nos enfocamos que debo trabajar mucho que lo estudio que voy a ahorrar un montón que para el futuro voy a hacer eso que voy a tomar vacaciones después pero aprendí que debo valorar la vida y debo valorar la persona que me rodea mis seres queridos porque lo tengo ahora no cuando se van cuando la vida se lo lleva sino ahora que lo tengo pero aprendí que realmente uno tiene que valorarse uno mismo valorar mucho sus seres queridos su entorno su familia porque en medio de toda esta situación yo veía cuántas personas morían y ni siquiera sus familiares lo podían velar ni podían tener un tiempo con él tenían que enterrarlo de una vez por ejemplo tengo un caso de una amiga que se le murió su papá y fue como tan difícil porque en ese momento uno quería estar con ellos o sea quería compartir quería ayudarla quería darle una palabra un abrazo y no se pudo o sea por la situación tan difícil que uno estaba pasando en ese momento entonces a veces debemos enfocarnos solamente en alcanzar cosas materiales y no valorar las cosas importantes porque al final los materiales se van a quedar aquí en la tierra es decir porque es que tú buscas yo digo que uno busca lo positivo o sea tú no puedes dejar que las aguas se arrastren solamente ver lo negativo ver las rocas que van chocando es bueno también ver esa agua que va saliendo fresca libre que en el caso de nosotros es ya los tiempos en familia poder hacer nuevas ideas para el negocio yo vi muchas cosas buenas de verdad que sí la segunda lección para otros consiste en entender que no hay nada estático y que la vida está llena de cambios yo he aprendido que realmente la vida está llena de cambios y que nada se puede dar completamente por seguro que uno tiene que estar dispuesto a ser flexible hacer a tener visión a tener una perspectiva una mentalidad abierta no encerrarse porque esto ha causado un gran impacto pero de la manera en que se ha manejado que lo hemos manejado mucho nos ha beneficiado o nos ha atrasado algunos han recibido beneficio otros no que no hay ninguna certidumbre no hay ninguna cosa cierta en la vida eso es lo que me ha enseñado que realmente lo que uno conoce hoy no es lo que será mañana hay que tener una mente muy abierta muy abierta porque no puede uno quedarse en la rutina porque la rutina lamentablemente no existe y por suerte y que hay que estar abierto a modificar todo de repente porque no hay seguridad en nada eso eso es lo que me ha enseñado pero me ha enseñado también que de todo lo que te llega de imprevisto de incontrolable en realidad tú eres el enfoque uno mismo en sí encuentra toda la herramienta necesaria para enfrentarlo con la demanda